Más concretamente soy el propietario de un pedazo de él Pero con la crisis, tanto muy oído Estoy en la ruina y a los empleados los he despedido Ahora soy portero, soy ascensorista Soy animadora, soy la limpiadora, soy recesionista Lo del nombrecito, de todo incluido Es porque yo solo me cargo en tu reloj Es porque se ha ido Le llevo la maleta, yo se lo llevo todo, déjemelo Sé, pero un momentito es mejor, si usted ve que enero hace calor Pues me dejó, que va la sombra, que está mejor Nos vamos para la recesión, que ya le voy llamando a recesionista Bebé, que están aquí los clientes, en un momento les atiende que están ocupados con otros turistas Vamos, ya que pa' hoy, habrá salido un momentito, seguro que viene en un segundito Buenas noches, bienvenidos, cuanta satisfacción Les saluda el empleado de esta noche Bienvenidos al complejo, gracias por estar aquí Les explico como va el todo incluido Los caballeros llevarán al menos camiseta Obligatorio para la señora, nada más la pulserita Toma ya, junto a la entrada, tienen los modernos Recreativos Con Monopoly, con Chiquilín, con Vicky, con Juego Reunido El ajedrez, dominó el chichón El fútbolín, el villán, el ping-pong Pasa un dedo, pasa un juego de dama, su baba, su habitación Nada más que llegue, métela hasta el fondo Por la narita No sé por qué te pones ya cachondo, hablo de la tarjetita Habitación, ascensor, el bufé Televisión, el salón, el DVD Con la pulsera lo tiene todito, todo incluido para usted Animación, aeróbil, natación, el lenguaje, el shampoo Internet, cine sin una play Tapear, copiar, hipopar, pa' bailar, pa' ligar, el sofá Y play, por el día Y a los oídos, todo incluido Pa' aquí Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... En la calle, nacimiento, algunos valientes Luchan con uñas y dientes con la enfermedad Que ha dejado sin memoria y vacía la mente De los queridos abuelos Que olvidando lo que fueron, olvidaron recordar Que no hace falta tener memoria de elefante Pasa de como de grande el abuelo fue Que un abuelo es una historia que contar Y eso es lo que le da fuerza pa' luchar A la buena gente de Armel Dicen que la mente intenta borrar todo lo malo Y dejar todo lo bueno Que en las malas experiencias Con buena vivencia puede llegarse a borrar Y el aceite puñetero No distingue malo y bueno Y la grabación la borro por igual Con lo bonito que es Los abuelos con sus nietos Que se lo comen a besos cuando van a verlo Que duro tiene que ser Ver a los nietos tu veras Y que no pueda siquiera ni reconocerlo Si al final de mi camino también me tocará ser Un niño recién nacido que cumplió 73 Que de tanto cariño olvidó cada momento Si he de volver a nacer Donde voy hasta mejor, mejor que en la calle nacimiento Después de verano tengo Después de verano tengo yo te he cerrado Y aprovechando la coyuntura Me apunto a los cursos que hay pa' desempleado Y hace poco he terminado 14 cursos de agricultura El de fitosanitario El del goteo Y el de la poda de los olivos La mosquilla del narado Y el de bichito beneficioso pa' los cultivos Y en el curso pa' injertar Aprendí con mucho anhelo Por si me hiciera falta un injerto en el ciguelo Luego me he comprado Una motosierra Y una maquinilla Y la corta seto Y la corta filo pa' la yerbilla El bombo pa' fumigar Y ahora que lo estoy pensando Pa' qué coño quiero todo esto Si en realidad yo no tengo campo Pásese por el hotel O se postra cuando quiera Pero piénsese muy bien Si le pruebas la pulsera Mira que ya se la ve Y te dice pulserita, rita, rita Que lo que se da Ya no se quita Las niñas de Zapatero Las niñas de Zapatero se han retratado Con una bota que parecía Del pasaje de este rojo con ese divito Normal que su papaito Tenga a las niñas siempre escondidas La mayor se ha achado novio Y en la Moncloa Con el gallón se ven a diario Ella empieza las sesiones Con la apertura de todo el arco parlamentario El chaval la ha impresionado Toda la cámara baja El niño se le ha cantado Mucho tiempo a fuerza patos Cuando la Moncloa Llega a la Sonsole Con el Zapatero Y la niña arriba Con el chaval Dale que te pego El padre venga a llamar ¿Dónde está mi chavalota? Y la niña dice Ya voy Para me estoy poniendo la bota Pásese por el hotel O se postra cuando quieran Pero piénsese muy bien Si le pruebas la pulsera Mira que ya se la ve Y te dice Pulserita Que lo que se da Ya no se quita Aplausos ¡Gracias! Escucho la llamada, pero no tengo movimiento de reacción Hay murmullos, también se escuchan gritos, se habrá atacado el ascensor Nunca una ley fue tan simple y clara, problema necesita solución Pero tal ley, otra vía más clara, que yo no puedo acudir a todo A la hora de acosar, abro la puerta del bar, pues me gusta saludar a los que empiezan a llegar